Buenos días amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial. Bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas, hoy es viernes. Ya saben, mi día favorito y son las 5 y 26 de la mañana y solo me voy a tomar un cafecito. Bienvenida, hoy estuve preparando leche evaporada porque queda muy poquita leche de vaca, como le decimos nosotros. Hoy me hice esta leche, hice dos latas de leche y las estuve poniendo aquí y me hice el café con eso. Aquí lo tengo. Y nada, déjenme apagar la cocina. Estaba allá abajo poniendo ropa a secar. Y bueno, me levanté tempranito, como siempre, aún lo es. Pero vine para el portal porque quise sacar esta planta. Esta planta la quise sacar. Yo siento que esa planta necesita luz. Y dije, la voy a sacar porque necesita luz. Y nada, aquí estoy. Hoy, hoy dije, solo voy a desayunar un cafecito, mire. Así que es muy buen provecho. Solo un café. Ayer hice pasta. Y comí pasta. Y comí bastante pasta. Ay, por cierto, me ha salido un granito por aquí. De la mantequilla y el queso. Y nada, mis queridos amigos y amigas. Pienso irme a hacer la compra. De mercado. Me gustaría hacerles un videíto sobre la compra. Y nada, quería hacerles un videíto sobre la compra de mercado. Que hace rato no se los hacía. Con permiso. Y quería hacerles un videíto así. Así que espero hoy poder grabárselos. Aparte de que más tarde les voy a subir que llevo en mi bolsa. Mostrándoles la ropa que voy a estar usando. Y la cartera. Que voy a tener preparada esta semana. Y nada, ayer pasó un día súper maravilloso con mi nieto, mi madre. El pobre quería salir allá afuera al patio. A montar su jeep. Pero, como estaba lloviendo, no quería sacarlo. Aunque mi hija me dice, mamá, la lluvia no le hace nada. Es verdad, pero ya no es una lluvia de verano. Más bien es una lluvia para invierno. Y ya saben las creencias de uno. Yo dije, ay, no, capaz que se enferme. Entonces él se paraba ahí en la puerta. Y la tocaba. Y entonces cogí su mesita con sus sillitas. Y se las puse aquí en el portalito. Le traje los carritos. Y le traje los colores. Y nos pusimos a jugar. A pintar. Él dura poco en esa actividad. Después traje la plastilina. Y me puse a hacerle muñequitos. Y nada, aquí estuvimos un buen rato. Mi hijo llegó, se puso a hablar con nosotros. Mi niña. Y mi hijo, cuando se pone a hablar, él gesticula. Y el niño hacía lo mismo con el biberón de leche en la mano. Y hacía. Yo me río tanto con él. Es que los niños son, ¿qué le digo? Lo mejor, lo mejor. Y nada, miren, hoy me puse este polovito. Esta enguatada. Con un pantalón gris. Con una pijamita. Yo lo cogí de pijama, no me gusta. Está bonito, pero me gusta para estar aquí de pijamita. Estoy anaranjada. Y nada, pues eso. Ayer terminé cansada, cansada, cansada. Y no hice nada. Cuando se fue a mi nieto, organicé el cuarto donde yo lo cuido. Le organicé los juguetes. Barrí. Porque él se pone a comer una galletica. Y los pedacitos de galletica por el suelo. Y nada. Estuve en eso organizándole su juguete. Barriendo lo que es esta parte de aquí. El comedor, la sala. El pequeño pasillito que tengo frente al baño. Aquí en el portalito. Y ya. Caí agotadísima. Ay, qué cansada estaba, de verdad. No tenía ganas de hacer más nada. Y nada, me levanté hoy lavando. Ahora voy a recoger todo el dishwasher. Para después ponerme a preparar el desayuno de mi madre, de mi esposo. Y prepararme para irme a la compra. Voy a ver si les puedo hacer ese videíto. Quiero grabarles. Me gustaría grabarles en el mercado. O grabarles aquí. Cuando traiga la compra. Hacer un video diferente. Es la realidad. Pero nada, vamos a ver. Y bueno, como les decía. Saqué esta planta que me encanta. Pero noto que necesita luz. Miren esta es lo alta que está. Mi esposo le puso una vara. Porque muchas veces la planta, pues cae. Y mi mala madre está divina. Se pone cada día más linda. Y nada, ahora después hay que ver. Y este hijito que yo se los había enseñado. Va. Maravilloso. Maravilloso. Me encantan las plantas. De verdad. Me encantan. Me gustaría tener esto. Que fuera un bosque lleno de plantas. Esa es artificial. La que tengo aquí atrás es artificial. Igual que estas. Estas que tengo aquí son artificiales. Estas no. Pero a mí me encanta. Yo en mi país tenía una cantidad de plantas en el portal. Y si había algo que me encantaba. Era sentarme ahí con algunas amistades. Mi vecina. Hacía un cafecito. Y ahí me sentaba en el portalito a conversar. A tomarme mi café. Muchas veces ponía un televisor pequeño que yo tenía. En Cuba. Lo ponía en el portalito. Y ahí me ponía a ver películas. Una vez se recuerda esas cosas. Y le da nostalgia. A mí me da nostalgia recordar mi vida en Cuba. Es que uno extraña a mis queridos amigos y amigas. Ayer estaba hablando con mi madre. La pobreza. Y ella extraña bastante. Es verdad que aquí está perfectamente. Porque. ¿Qué les digo? Yo no dejo que ella haga nada. La cuido. Ella está aquí conmigo. Pero allá. Pero allá ella tenía sus costumbres. Tenía su apartamentico. Ella conversaba con sus amigos. Iba a la bodega con sus amigas. Iba a la bodega. Era diferente. Aquí estamos todo el tiempo en la casa. Aunque ella se ha adaptado muy bien. Pero hay momentos que ella recuerda y extraña. Y es normal. Porque yo también extraño. Y todos extrañamos. Todos. Todos. Porque todos hicimos la vida. En nuestro país. Los que realmente no llegan a extrañar tanto. Primera. Porque no tienen tiempo de extrañar. Esa es la realidad. Segunda. Porque. Ya saben. Vinieron más jóvenes. Hicieron amistades aquí. Son mis hijos. Mis hijos. Pueden. Puede que ellos extrañen algo allá. Pero de otras cosas no recuerdan mucho. Entonces tienen. Siempre están tan ocupados con el trabajo. Y las labores que hacen. Que ellos no les da tiempo de pensar. Uno es diferente. Pero nada. Es así. Así es la vida. Hay una muchacha que me dice. Que ella extraña. Ella siente nostalgia. Cuando yo hablo del mercado. De ShopRite. Porque ella vivió en New Jersey. Y ella hacía sus compras ahí. Y uno hasta de eso siente nostalgia. Siente nostalgia del mercado donde uno va. Donde hacía sus compras. Que dicho sea de paso. Este mercado es muy bueno. ShopRite. Me encanta. Me encanta. Cambiando de tema. Y hablando como los locos. A mí me encanta ir al mercado con tiempo. No me gusta ir al mercado corriendo. No me gusta ir al mercado corriendo. Porque muchas veces me gusta ir con calma para caminar lo completo. Me gusta entrar en todos los pasillos y mirar. Y voy mirando. Y encuentro cada vez mis queridos amigos y amigas. Quizás no me lo vayan a creer. Ya yo llevo en este país más de 10 años. Pero les voy a decir una cosa. Cada vez que yo voy al mercado. Yo me encuentro algo diferente. Cuando voy al mercado yo digo. Ay mira esta cosa. Mira eso. Si había tal cosa. Saben algo que me encanta. La malteada. Venden. Bueno. Hacerme la Marta con leche. Esta Marta que ven aquí. Que me encanta. La he aguantado. Una porque tiene mucha azúcar. Y cuando la chequeo. En la aplicación Yuka. Me da. Que no es buena. No tiene nada bueno. Para el organismo. Es la realidad. Y lo más malo es la cantidad de azúcar que tiene. Que les digo. Pero. Venden en el mercado. Un polvo. Para hacerse leche malteada. Que delicioso. Usted coge ese polvito. Que es como si fuera una cremita. Es una crema. Es en polvo. Es como el. El coffee made. En polvo. Bueno es así. Esa. Ese polvo. Usted lo agrega con la leche. Y lo bate bien. Y se le hace como una malteada. Dios mío. Exquisito. Y yo recuerdo. Que cuando yo llegué de mi país. Yo lo encontré. Porque la esposa de mi tío. Lo tomaba. Mis queridos amigos y amigues. Cogí un vicio de malteada. Que me lo llevaba para el trabajo. Me lo llevaba para el trabajo. Oigan esto. Para el programa donde yo. Empecé cuando llegué aquí. Lo llevaba en mi cartera. Una de las tantas cosas. Que yo llevaba en mi cartera. Me llevaba. Esa. Esa malteada. Y me llevaba. Una botellita de agua. Entonces. No llevaba para nada vasos. Porque allí. Ellos tenían. En el piso de abajo. En el hueco de la escalera. Ellos habían puesto el área. Del café. Entonces. Allí habían puesto una mesa. Con la cafetera. Con café. Habían puesto unas. Unas latas de café. Que más. Tenían crema. Todo era en polvo. Yo digo crema. Pero era como un coffee made. En polvo. Y entonces. Tenían. Como una. Un bebedero. De agua fría. Y agua caliente. Y yo. Muchas veces. Cuando no veía. Que había agua. Yo cogía un vasito. Ellos tenían ahí. Un macrowave. Yo cogía. Mi botellita de agua. La echaba en el vaso. La ponía a calentar. Y me echaba. Esa. 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 Té de manzana. Té de mango. Una variedad de té. Que yo me compraba las cajitas. Y en un sobrecito guardaba. Los paqueticos de té. Y lo tenía en la cartera. Y muchas veces me acostumbré. A tomar té. En cualquier lugar que yo iba. Yo me tomaba un té. Fíjense. Muchas veces yo decía. Ay. Tiene para agua caliente. Y muchas veces. Me hacían el favor. Y me lo calentaban en el macrowave. Déjenme que les diga. Que ese. Ese vicio lo tuve. Por tiempo. Y muchas veces. Llevaban en la cartera. Los sobrecitos de té. Bueno. Me encantaba. Yo cogí un vicio. Con esa leche martiada. Y les digo. Cada vez que yo voy al mercado. Yo encuentro algo diferente. Un sazón diferente. Una especie diferente. De verdad. Siempre le digo a mi niña. Mira esto. Nunca lo había visto. Mira tal cosa. Nunca lo había visto. Porque uno va centrado en lo que quiere. Y compra esto. Compra aquello. Y va con el tiempo limitado. Porque muchas veces. Yo voy al mercado. Con el tiempo limitado. De la realidad. O hago lo que tenga que hacer. Por ejemplo. Nosotros vamos a la tienda. Nos damos una vuelta. Y al final. Hacemos la compra. Porque no queremos dejar en el carro. La comida que se echa a perder. La leche. Aunque yo siempre llevo. ¿Cómo decirle? De esas loncheras. Vamos a decir así. Yo me compré en Aldi. Una bolsa. Vamos a decir como refrigerada. Para que usted guarde ahí todas las cosas congeladas. Y conservan el frío. Y conservan el frío. Entonces yo ahí. La tengo en el carro. Me la llevo siempre a la compra. Y ahí yo guardo las carnes. Los embutidos. El queso. Fruta. La ensalada. Yo la guardo ahí. Porque es bastante grande. Pero así todo. Me da miedo. Comprar la leche. Irme a alguna tienda. Me demoro. No sé. Una hora. Dos horas. Que se yo. Y la comida está ahí en el carro. Entonces siempre vamos al mercado. Después. Que hagamos todas las diligencias que tenemos que hacer. Al final vamos al mercado. Entonces voy al mercado corriendo. Digo. Ay ya mira que hora es. Ay no. No vamos. Vamos a hacer la compra y nos vamos. Entonces voy directamente a lo que quiero. Pero cuando me sobra el tiempo. Yo voy por cada isla. Por cada pasillo del mercado. Mirándolo todo. Y ahí compro lo que no tengo que comprar. Eso también es verdad. Y otra cosa que le quería decir. Una querida. Seguidora. Que siempre me escribe con mucho cariño. Me estaba contando que. Una tienda de decoración. Que se llama Hobby Lobby. Que ella. Y su hijo que fue a la tienda. Ha encontrado ahí. Cosas de decoración bonitas. Que le gustan. Porque él hace sus colecciones. Y entonces yo le estaba comentando. Que yo. Mis queridos amigos y amigas. Nunca he ido a esa tienda. Hobby Lobby. Y nunca he ido. Porque cada vez que voy a comprar algo. Por ejemplo. Relativamente cerca. Vamos a decir así. Porque está. Porque está. Por lo menos 35 minutos. O 40 minutos de aquí. Marshall. Está Hongwood. Y está TJ Maxx. Y creo que Marshall. Queda al frente. Está esa plaza. Hay una placita. Que tiene estas dos tiendas. Entonces cuando yo quiero algo de decoración. Yo voy específicamente a Hongwood. Y entonces Hongwood. Por dentro. Se comunica con TJ Maxx. Y voy. A TJ Maxx. Si necesito algo. Si quiero ver algo. Entonces nunca visito. Otras tiendas de decoración. Tan bonitas que hay. Como por ejemplo. Hobby Lobby. Nunca he ido. Y cada vez que he visto personas. Que compran ahí. Compran bellezas. Igual que hay otra. Que se llama At Home. Que lo que tiene es. Bellezas. Aquí. También relativamente cerca. Hay una tienda. Que se llama. Christmas Tree Shop. Mis queridos amigos y amigas. Esa tienda es preciosa. Tiene unas decoraciones. Para todas las temporadas. Que qué les puedo decir. Bellezas. Lo que tiene de ornament. O sea. Los adornos. Para el árbol. De navidad. Las cosas más bellas. Usted las puede encontrar. En Christmas Tree Shop. Yo siempre he querido. Comprarme. Los adornos para el arbolito de navidad. De cristal. Siempre he querido hacerlo. Quería también cambiar el arbolito. Tenía ganas de tener un árbol blanco. Un árbol. Bueno. Un árbol de navidad. Que el blanco predomine bastante. No vamos a decir completamente blanco. Pero que el blanco. Predomine bastante. Y ponerle adornos de cristal. Ay me encantaría. Me encantan los adornos. Hay unas decoraciones. Que es un tren que se pone así alrededor del arbolito. Arriba. Igual que vi uno. Vi otra decoración. Que es una escalera. Y está Santa subiendo la escalera. Y la baja. La sube y la baja. Ay me encanta. Tuve ese adornito. Hace. Dos años atrás. Más o menos. En el carrito de Amazon. Y al final. Cuando lo fui a comprar. Ya estaba. Como decir. Como decir. Estaba vendido completamente. Y no había. Pero me quisiera comprar. Ese. Esa decoración. Este año quiero poner un árbol diferente. No quiero ponerle muñequitos. Quiero ponerle cosas diferentes totalmente. Vamos a ver. Como hago este año el árbol. Y me gusta. Decorarlo de una manera. Como decirle. No tradicional. Me gusta decorarlo con cosas diferentes. Vamos a ver. Los muñecos son los más que me gustan. Los muñecos de peluche. Grande. Es lo más que me gusta. Poner unos muñecones grandes en el arbolito. Eso es lo más que me gusta a mí. Pero bueno. Vamos a ver este año que pongo. Vamos a ver. Que se me ocurre. Vamos a ver. Que se me ocurre. De la casa. Y no lo he hecho. Tengo que mostrarles esta parte de la casa. Pero hay mis queridos amigos y amigas. Es que. Cuando yo me complico. Ustedes no se imaginan. Igual que me gustaría hacerles un video cuando yo limpio. Pero es que. Yo les voy a decir algo. Yo tengo tantos adornitos. Entonces. Cuando yo me pongo a limpiar. Yo lo primero que hago es quitarle el polvo a los adornos. Y me pongo con una toallita. Con un pañito. A quitarle el polvo. Y me pongo en una completa acción. Entonces le quito el polvo a los muebles. Subo alguna silla. Vengo al comedor. Hago lo mismo. Encaramos las sillas del comedor. Encaramos todo lo que pueda encaramar. Para que el suelo me quede libre. Y yo poder limpiar con comodidad. Y muevo las butacas de la sala. Y muevo el sofá. Y lo echo para el frente. Y limpio atrás. No, 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 no. Que yo les digo. Que sería una locura. Pero me gustaría hacerle un videito de limpieza. Vamos a ver. Vamos a ver cuando se los logro hacer. Y nada. Voy a dejar el videito hasta aquí. Que estoy. Que hablo y hablo y hablo. Y nada. Más tarde les estaré subiendo el video. De que llevo en mi bolsa. Y mostrándoles la ropa que voy a estar usando. Cuando vaya a salir. Hacer mi compra. Que voy a hacer. Voy a hacer la compra de mercado. Voy a pasar por la tienda. Voy a hacer varias cosas. Y si puedo hacerles un videito de la compra de mercado. Se los voy a hacer también. Pero nada. Ahora voy a dejar el videito hasta aquí. Que voy a sacar la ropa de la secadora. Acomodarla bien. Que es la ropa de mi madre. Y voy a sacar todos los platos y los vasos del dishwasher. Que lo tengo que acomodar también. Y ponerme en función de mi casita. Que hoy tengo que salir tempranito a hacer la compra. Y bueno. Les deseo a todos un viernes maravilloso. Lleno de muchas cosas buenas. Salud. Que es lo más importante. Y nos estaremos viendo más tarde en un próximo video. Adiós.